Sí, ya estamos trabajando en eso, como saben, 152 aniversario el próximo 7 de octubre, en el cual vamos a, como cada año, a disfrutar de los actos oficiales aquí en Plaza Sarmiento, frente a la Escuela 321, con el tradicional desfile de institución, la participación de la banda comunal, del coro, los reconocimientos a miembros de instituciones, algunos otros reconocimientos, sorpresa que tenemos, que tienen que ver con aniversarios, de fechas importantes de algunas instituciones, que vamos a estar dando a conocer más sobre la fecha, y el sábado 8, con los que van a ser los eventos centrales, esta oportunidad que se van a realizar en el Polideportivo, si bien todavía no, seguramente hoy vamos a estar haciendo oficial, ya adelanto, va a estar participando La Mosca como número central, con la participación de otros artistas locales, como ser Cantores La Rivera, Lumila, Los Ranzas también, y Combo 10 para cerrar una noche en el Polideportivo, que la verdad que ojalá que sea una fiesta después de dos años de pandemia, volver a encontrarnos con los franquinos y la gente de la región para celebrar un aniversario más, en esta ocasión en el Polideportivo, donde bueno, estamos trabajando para que sea un marco ideal, para llevar adelante una fiesta de esta magnitud y que todos los vecinos puedan disfrutar de la mejor manera, de todo lo que se les ofrece, con el bufé de la escuela primaria, feria de emprendedores, entretenimiento para los chicos, bueno, también reconocimiento que se van a estar haciendo en el escenario central, que seguramente, no quiero adelantar, pero van a ser muy emotivos también, que tienen que ver en esta ocasión, con eventos que ponen en auge, que ponen en la agenda regional AFRA en cuanto a, si se quiere, turismo deportivo, solidario, y bueno, que han tenido mucha relevancia en los últimos años y que ha ocurrido mucha gente y que ponen a fran en la agenda de eventos institucionales, deportivos en toda la región.